Bienal Sur trata en cada sitio de trabajar con lo que al sitio le interesa. Uno de los temas recurrentes fue la problemática medioambiental y justamente en Córdoba los dos espacios que ocupa Bienal Sur, el Museo Carafa y el Museo Palacio Dionisi, está atravesado por la problemática medioambiental de maneras diferentes. La exhibición propone un abordaje desde diferentes disciplinas en torno al cielo como lugar de escape. Son proyectos que trabajan en torno a diferentes problemáticas que tienen justamente el hecho de mirar hacia arriba, el desplazamiento al cielo, las nubes, al viento como eje principal de su labor. Centralmente estamos presentando en estas muestras fotografías, video instalaciones y algún tipo de instalación que está retomando unos materiales, es un tipo de hamaca nido típica de una comunidad colombiana en donde el público va a poder hamacarse justamente en sala mientras mira los videos en una tablet del artista colombiano Castelbianco que es uno de los que integra esta muestra en el Museo Carafa. En contraposición a algunos proyectos que ponen el foco en el cambio climático y en el deterioro del planeta Tierra esta exhibición no trabaja tanto en torno a visibilizar esos contextos sino justamente a escapar de ellos en un gesto de alguna manera humorístico, irónico diciendo bueno, si el planeta está en un estado de emergencia miremos hacia arriba a ver si encontramos alguna forma de escape y si alguien nos salva. Estas exposiciones son como dos capítulos que apuestan a invitar al espectador a pensar con imágenes sobre la situación medioambiental pensar las maneras en que habitamos el planeta, pensar las formas en que las imágenes nos están aportando otras perspectivas de este mundo que habitamos y como desde ellas podemos reconsiderar las maneras en que nos vinculamos con el medioambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!